En la mañana de este miércoles, varios mercaderos resultaron detenidos por miembros de la Policía Nacional en medio de operativos realizados, en donde incautaron los productos en venta del mercado municipal. Al cuestionar a uno de los detenidos, afirmó desconocer los motivos del apresamiento. Adiós, porque nosotros estamos fuera, teniendo gallinitas. ¿Fuera? ¿Dónde? ¿En las calles? En las calles. ¿En los detenidos? ¿Eh? ¿En los detenidos? Sí, nos trajeron para acá. ¿Entonces por qué la policía se fue cuando nos va a disparar? No sé, yo no, yo, a mí me agarraron preso, me tuvieron, mira, ese caliente, ahí como me agarró a mí, me apretó y ya salió de nada. Y me puse rabia. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.